Música Buenas tardes, esto es Actos y Decisiones, el programa institucional de la Asamblea Departamental de Antioquia. Esta semana hablaremos de la instalación de las sesiones extraordinarias del segundo periodo del año, de algunos proyectos de ordenanza y también de la Comisión de Hacienda de la Asamblea. Bienvenidos. Música Escuchemos al presidente de la Asamblea, Jaime Cano, quien nos habla de las sesiones extraordinarias y de la importancia de la Asamblea descentralizada desde Hidroituango. Música Estas sesiones fuimos convocados por el señor Gobernador a sesiones extraordinarias a partir del día de hoy hasta el 31 de este mes, donde vamos a estudiar, nos vamos a dedicar a estudiar siete proyectos de ordenanza que ha presentado el señor Gobernador, ordenanzas que son muy importantes para el funcionamiento del gobierno departamental y que lógicamente ameritan todo el estudio por parte de las comisiones. Precisamente vamos a hacer un ejercicio de socializar esos proyectos por parte del gobierno departamental a comisiones para empezar ya a darle todo el trámite necesario a estos proyectos que son fundamentales para el desarrollo del departamento de Antioquia. Yo hablé fundamentalmente del compromiso de la Asamblea departamental con la Agenda 2040, porque ya la agenda anterior es una agenda que hay que revisar, pero que ya cumplió su tiempo y ya tenemos que trabajar una agenda 2040, porque me parece que estos departamentos, un departamento como Antioquia, que es muy importante en el contexto nacional, debe planificar a largo plazo. Y esa agenda 2040, nosotros lógicamente como diputados estamos comprometidos con la agenda 2040 y lógicamente aplaudir el ejercicio que se viene haciendo participativo por parte del gobierno departamental, yendo a las regiones, me parece que ese es el camino y por eso vemos la importancia en esa agenda 2040 y hablamos del compromiso de la corporación con la agenda 2040. Un objetivo principal de hacer presencia a la Asamblea departamental, que es la Junta del Departamento, es precisamente rodear ese proyecto, rodearlo, darle la importancia que tal vez hemos dejado de darle a un proyecto fundamental para el departamento de Antioquia y que ese proyecto va a generar unos recursos muy importantes para la zona de influencia, para los municipios, que son zona de influencia de Hidroituango, pero también para el departamento de Antioquia. Esa va a ser la salvación del departamento y como tal, como es un proyecto estratégico de nuestro departamento, donde tenemos el 52% de las acciones, pues tenemos que ir a Hidroituango y rodear ese proyecto, felicitar al ingeniero William Giraldo, que le ha puesto el pecho a ese proyecto y lo va a sacar adelante, con todas las dificultades que ha tenido, pero nosotros queremos dar todo nuestro apoyo a ese proyecto tan importante para Antioquia y para Colombia. No, allí vamos a escuchar a los señores alcaldes, porque no se nos puede olvidar que allá están trabajando, ahí están pues los trabajadores terminando colocando las turbinas, están avanzando en los trabajos de Hidroituango, la pandemia sigue con nosotros y por lo tanto no podemos generalizar, invitar en general a muchas personas a ese ejercicio, lo vamos a hacer, porque además hay que hacerlo muy ágil con los señores alcaldes de la zona de influencia y con los diputados, porque hay que hacer muy ágil el ejercicio, porque queremos también visitar la obra. Un saludo muy especial para todos los antioqueños y antioqueñas y decirles que tenemos que seguirnos cuidando, la pandemia sigue con nosotros, por lo tanto no nos podemos relajar, el saludo muy especial, que mi Dios me los bendiga a todos. Esta semana el gobernador encargado Luis Fernando Suárez instaló el segundo periodo de sesiones extraordinarias que va del 17 al 31 de agosto. En estas sesiones se discutirán siete proyectos de ordenanza, algunos de ellos tienen que ver con el funcionamiento de la administración. Aquí instalamos las sesiones extraordinarias de la Asamblea Departamental. Vamos a someter a consideración de la Asamblea varios proyectos de ordenanza. Fuimos citados a este segundo periodo de sesiones extraordinarias para tratar siete proyectos de ordenanza. Digamos que tres tienen que ver con el normal funcionamiento administrativo de la gobernación. Destaco en primer lugar la creación del premio Guillermo Gaviria Correa y Gilberto Echeverry Mejía a la paz y la no violencia. Vamos a tener el proyecto de ordenanza para la enajenación de unos bienes fiscales, de unos activos de la gobernación buscando eficiencia administrativa. Se trata de la venta del avión de la gobernación de Antioquia, dos aeronaves de la gobernación de Antioquia. Igualmente el proyecto de ordenanza para transformar, que transformó el hospital mental de Antioquia en empresa social del Estado, cambiándole de nombre, poniéndole el nombre de su fundadora. El proyecto de ordenanza por el cual se hace el incremento salarial de los empleados de la gobernación de Antioquia retroactivo al primero de enero. Esto es reglamentado por el gobierno nacional mediante un decreto. El proyecto de ordenanza de reajuste salarial. Por más de seis meses los servidores públicos del departamento de Antioquia no habían tenido un reajuste salarial equivalente a las necesidades que obviamente cada año vienen aumentando y que celebramos que este proyecto haya sido incluido en las sesiones extraordinarias porque también estaba el escenario de haberlo incluido en las ordinarias. Pero hoy se plantea una prioridad para que los servidores públicos tengan un contenido directo en su salario y un aumento progresivo. ¿Por qué son importantes estos siete proyectos de ordenanza? Pues primero, porque tienen que ver con el normal funcionamiento de la parte administrativa de la gobernación de Antioquia que no da espera al periodo de sesiones ordinario, que sería por allá en el mes de octubre. Segundo, porque debemos avanzar en esos propósitos comunes que tienen que ver con el funcionamiento del aparato administrativo para no retrasar, por ejemplo, el reajuste salarial de los empleados, para no retrasar, por ejemplo, la transformación del hospital mental en la empresa social del Estado. Desde la oposición hicimos un reconocimiento. No está en un proyecto de ordenanza, pero es un proyecto de empleo juvenil. Más de 10.000 empleos en todo el departamento de Antioquia se van a lanzar por una alianza entre la gobernación de Antioquia y los empresarios antioqueños como una apuesta para que los jóvenes que están desempleados, que además no estudian, puedan estudiar y trabajar a la vez. En las sesiones extraordinarias exigimos la renuncia del gobernador electo, Aníbal Gaviria. Queremos que el gobernador que termine en su asiento, en el piso 12 de la gobernación, sea un gobernador electo por los antioqueños y antioqueñas. Porque el debido proceso también tiene unas limitantes y es también la democracia. Estamos sometiendo a consideración de la Asamblea varios proyectos de ordenanza y obviamente esperamos que su rigurosidad, su disciplina, su mayor nivel de exigencia para que estos proyectos sean realidad. Nosotros hemos dicho repetidamente que la Asamblea es nuestra junta directiva, que debemos trabajar por los propósitos superiores de Antioquia. La Secretaria de Salud Lina Bustamante y el gerente del Hospital Mental de Antioquia Alberto Aristizábal expusieron los proyectos de ordenanza número 23 y 24 de agosto 17 de 2021, por medio de los cuales se autoriza al gobernador a enajenar bienes fiscales y se transforma el Hospital Mental de Antioquia en empresa social del Estado. Esta semana la gobernación ha presentado un proyecto de ordenanza para hacer la enajenación de dos aeronaves que están a cargo de la Secretaría de Salud y del DAGRAN. Estas dos aeronaves, la primera es una aeronave que tiene una fecha de emisión de 2008 que deja de funcionar cuando se compra una aeronave CENSA que se compra en el 2015. Esta última aeronave se adquiere por 6 mil millones de pesos aproximadamente y su objetivo inicial era poder entrar a todos los municipios que tuvieran difícil acceso para hacer todo el tema de atención de desastres y también de salud pública. ¿Qué ha pasado? Obviamente el contexto territorial ha cambiado. Hoy esa aeronave solamente podría aterrizar en cuatro aeropuertos del departamento, en Caucasia, en Río Negro, en Apartadó y en Medellín, con algunas dificultades en Bagre o en Amalfi. Entonces es una aeronave que podría y está activada para volar 200 horas año. Hoy, a 2021, hemos volado 71 horas. El año pasado no tuvo ninguna hora de vuelo. Es un costo para la gobernación entre pilotos, seguro, mantenimiento de 2 mil millones de pesos. Esta semana, en la sesión pertinente a la socialización del proyecto de ordenanza que busca autorizar al gobernador de Antioquia para enajenar dos aeronaves, dejé sobre la mesa la Asamblea de Antioquia preguntas. El por qué la falta de planeación o cuáles fueron los criterios que tuvo el gobernador Sergio Fajardo para comprar una avioneta muy costosa que hoy no sirve para el programa aéreo de salud y el por qué no comprar unos helicópteros, que es lo que se necesita. ¿Qué vamos a hacer esos recursos? Si vamos a comprar los helicópteros que en su momento era lo que se necesitaba o si esa plata, fruto de la venta de las aeronaves del departamento de Antioquia, se va a usar en programas diferentes a repotenciar y garantizar la calidad del programa aéreo de salud. Entonces, ¿por qué se propone la venta de la aeronave? Porque no estamos accediendo como quería el proyecto a los diferentes municipios del departamento, es mucho más fácil llegar en helicóptero. Con el helicóptero hemos logrado como suplir esa necesidad y con eso hemos apoyado todo el tema de la pandemia y la entrega de vacunas. Si fuera necesario hacer un vuelo en una avioneta, uno podría contratar un charter, un charter cuesta aproximadamente 3, 3 millones y medio, mientras un vuelo en esta avioneta costaría 10 millones de pesos. Entonces, tenemos un ahorro importante tanto por vuelo, también como por costo del año y también por todo lo que es la inversión que sería importante para la gobernación. Tenemos que esperar que avance el debate, leer la exposición de motivos, dudas hay muchas. Yo creo que la gobernación está haciendo lo que tiene que hacer, insisto. Hoy se pone en evidencia que hubo falta de planeación de la gobernación de Antioquia, que en su momento Sergio Fajardo tomó la decisión de comprar una avioneta, no un helicóptero, y hoy es esa realidad la que lleva a que los diputados tengamos que buscar caminos para autorizar al gobernador de Antioquia para enajenar estas avionetas que hoy son muy costosas. Lo demostró la secretaria de Salud, sale más barato alquilar o contratar un vuelo charter que prender esa avioneta y salir con sus 10 pasajeros, porque la operación de una avioneta de manera propia es mucho más costosa. También tengo una duda, la gobernación de Antioquia va a recoger esa plata y va a comprar el helicóptero que en algún momento se creía necesitar, o si esos recursos se van a destinar para otros programas diferentes y nos vamos a despojar de un bien, que hoy es una inversión, y vamos a empezar a hacer unos gastos o a hacer unas inversiones en otro tipo de cosas. Está muy temprano para tener posiciones certeras, esperemos que el desarrollo del debate, pero vamos a estar muy atentos porque lo que nos tiene que unir como antioqueños es garantizar la pujanza del departamento de Antioquia y sobre todo que por la falta de planeación de nuestros gobernantes, el que pierda es Antioquia. ¿Qué pasaría con la venta de esta aeronave? Hay una norma que es la 617, que dice que cuando se venden activos en la gobernación, una parte de esa venta va para el fondo de pensiones y la otra parte va para proyectos de inversión de la gobernación. Vamos a tener el proyecto de ordenanza que transformó el Hospital Mental de Antioquia en empresa social del Estado, cambiándole de nombre, poniéndole el nombre de su fundadora. Nuestro Hospital Mental es un hospital que tiene 143 años de vida institucional. La primera fundadora o la fundadora y primera administradora del hospital fue María Upegui, una mujer de gran entrega, con los valores sociales dignos de destacar. María Upegui fue la gestora social la que inicia una labor para atender los enajenados, las personas con trastornos mentales, y estuvo administrando el primer hospital mental de Antioquia, nuestro queridísimo hospital, desde el año 1878 hasta el año 1898. Fundamentalmente la administración departamental quiere exaltar los valores como gestora social de María Upegui, en el sentido de aplicar los principios de querer ayudar a los demás, de querer acompañarlos en un momento de la vida difícil. Las comisiones de la Asamblea tienen como función estudiar y analizar los proyectos de ordenanza para que sean aprobados en primero, segundo y tercer debate por los 26 diputados. En actos y decisiones revisaremos los objetivos de cada comisión. Hoy les presentamos la primera de ocho, Hacienda, Crédito Público e Inversiones Patrimoniales. En el marco legislativo de nuestro país, el Congreso se encarga de sacar las leyes, las asambleas sacan las ordenanzas y los consejos sacan los acuerdos. Las ordenanzas son unos proyectos que pueden presentar tanto el gobierno departamental como a manera personal cada uno de los diputados, bien sea en representación propia o representación de su grupo o de las personas o instituciones que lo acompañan. Esos proyectos de ordenanza se estructuran y se presentan ante la Asamblea Departamental y el presidente de la Asamblea los pasa para que vayan a la comisión correspondiente. La Asamblea Departamental de Antioquia está compuesta por 26 diputados. Estos 26 diputados también nos distribuimos en comisiones, comisiones que son permanentes o comisiones que son transitorias que se nombran para determinados asuntos. Esas comisiones permanentes tienen como finalidad dar el primer debate a cada uno de los proyectos de ordenanza. Allí se discute la conveniencia, la constitucionalidad y la legalidad de cada uno de los proyectos. Y se elabora el informe que servirá de base para el segundo y el tercer debate. La Comisión Primera de Hacienda o Crédito Público está encargada de todos los temas relacionados con la hacienda pública, el departamento, con los tributos, con las nuevas contribuciones o con proyectos de ordenanza en los cuales se pretenda enajenar un bien mueble o inmueble que es de propiedad del gobierno departamental. Ahí debemos estudiar ese proyecto de ordenanza y darle el primer debate. La conformamos cinco diputados. Actualmente soy el presidente de la Comisión Primera. Como presidente debo convocar a los integrantes para debatir dicho proyecto de ordenanza y mirar si es viable que pase a un segundo debate o puede morir igualmente en este primer debate. Socializamos el proyecto de ordenanza con los funcionarios de la administración departamental que tengan injerencia sobre ese tema. Entonces vienen los funcionarios, viene el secretario de despacho, nos hacen como una reseña de todo este proyecto de ordenanza, de la exposición de motivos, de por qué es necesario que ese proyecto de ordenanza se convierta en una ordenanza para el departamento de Antioquia y de ahí vamos debatiendo y viendo la pertinencia de que si ese proyecto debe pasar ya a plenaria para que los 26 diputados la conozcan. Cuando se llega a la Asamblea Departamental y se comienza a revisar en qué espacio se quiere estar, generalmente los diputados tratan de ubicarse en las comisiones donde hay temas que son afines a su profesión o a su quehacer diario. Es allí donde de pronto la Comisión de Hacienda y Crédito Público no tiene muchos economistas, pero sí gente que entiende el presupuesto público, gente que entiende cuál es la dinámica de estas tareas y entonces llegan hasta allí. Exige mucho estudio. Es una de las comisiones donde más se tiene que profundizar en cada uno de los temas, cada vez que llega un proyecto de ordenanza es necesario ir, debatirlo, pero antes de debatirlo estudiarlo muy bien por parte de cada uno de los diputados para poderlo entender y también buscar información exógena que está en la administración o en los textos o en expertos. Es una comisión que permanentemente obliga a esa interacción con el conocimiento, a estar siempre profundizando. El departamento de Antioquia, les cuento, tiene dos aeronaves que vemos que es muy costoso su mantenimiento y no presta mucho servicio porque en Antioquia tenemos seis aeropuertos, entonces es más viable tener los helicópteros. Entonces, en estas sesiones extraordinarias a las cuales fuimos convocados, nos presentan un proyecto de ordenanza donde el gobierno departamental solicita la venta de estos dos bienes inmuebles, ahí en Comisión Primera lo vamos a estudiar, se va a debatir y ya decirle a los corporados, a los 26 diputados, por qué es debido vender estas dos aeronaves. Temas coyunturales de una Comisión de Hacienda, creación de nuevos impuestos. Yo creo que cuando se le aporrea el bolsillo a los antioqueños es de lo más complicado, recae inicialmente sobre una comisión que son cinco diputados los que hacemos parte. Cuando usted le dice al pueblo antioqueño que votaron por usted y les va a decir venga, es que las arcas del departamento están muy aporreadas, necesitamos crear un nuevo impuesto, de pronto es de los temas que lo ponen a uno a pensar bastante. Gracias por acompañarnos en Actos y Decisiones. Los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales y a que se queden en la compañía de nuestro canal, en Teleantioquia, porque Teleantioquia emociona. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!